La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República informó que se descarta un asueto para el día lunes por el 15 de septiembre. Después de hacer varios análisis, a que no era oportuno todavía dar un feriado que se iba a convertir en cuatro días, porque lo que se pretende y lo que sigue cuidando el señor presidente es esa apertura paulatina que se va a dar del país. Porque de lo contrario podríamos caer en el problema de los contagios en todos los departamentos.